Música Me hace mucha ilusión venir, no he hablado con ellos porque vine a la boda de sus padres y al bautizo del novio así que me hace mucha ilusión me imagino que será muy bonita la boda y siempre acordándonos de Calvizano Música ¿Qué es eso a los novios? A lo mejor porque les quiero mucho sobre todo le quiero mucho a ella a él es que le conozco menos ¿Vas a coger hoy el ramo? No lo sé Felicidad por supuesto y beber buen vino para brindar Que le he mandado un poco Mucho, mucho, mucho Ella estaría encantada Ella estaría contenta de ver a su nieto Seguro que sí Que sea muy feliz Que sea muy feliz y que se lo lleve a una mujer maravillosa ¿Vas a ser testigo hoy? Sí, gracias Muchas gracias ¿Qué le deseas a los novios, Padre Ángel? Felicidad y amor ¿Qué le deseas a los novios? Que es lo más bonito de la vida Compártela con alguien Gracias al verano ¡Suscríbete! 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 Todo el tiempo, todo el día Lo que estás haciendo conmigo Me hace querer decirte eso No, no, no Sofía, tenías que haber entrado en OVNI En UFO You know I would die for you In a heartbeat When I say in the black sea When I say in the black sea In a heartbeat I'm laying the black sea too Cause my love will never end